Su Santidad, Francisco, hace su presentación ante la prensa mundial. La chiesa cattolica protagonista, en un cierto senso, de la escena mundial. Once again, the media has played a positive role, helping the wider public to be close to the events of these days. The world has watched with great interest, concern, and hope. The freedom and autonomy of those who work in the media, their professionalism, and their human and intellectual passion have served to tell the story and to explain the historical happenings through which we have lived. The diversity of the media professionals, with their different approaches and priorities, coming, as they do, from different cultural contexts, adds to the richness of our understanding of the significance of this reality. Padre Santo, no sé si podemos comprender plenamente cómo son sus primeros días de ministerio petrino en la Iglesia. Pero le estamos profundamente agradecidos que haya pensado en acogernos en audiencia esta mañana y de dirigirnos unas palabras que pueden iluminar nuestro camino en la búsqueda y en el servicio de la verdad. Padre Santo, nos bendiga Padre Santo, todos nosotros, nuestras familias y nuestro trabajo. Gracias. El Papa Francisco está agradeciendo el saludo introductorio en tres idiomas que le refirió Monseñor Celli, encargado de comunicación social en el Vaticano. Queridos amigos, Estoy contento al comienzo de mi ministerio en la sede de Pedro, de encontrarme con ustedes en estos días tan intensos, que comenzaron con el anuncio sorprendente de mi predecesor, Benedicto XVI, el 11 de febrero pasado. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes. El papel de los medios de comunicación ha ido creciendo en estos últimos tiempos, tanto que hoy es indispensable para llegar al mundo viviente de la historia contemporánea. Un agradecimiento especial a ustedes por el calificado servicio de los días pasados. En estos días pasados, cuando los ojos del mundo católico, y no solo, miraban la ciudad eterna, este territorio que tiene como centro la tumba de San Pedro, en estas semanas ustedes tuvieron manera de hablar de la santa sede de la iglesia, de sus ritos y tradiciones, de su fe, y en particular del papel del Papa y de su ministerio. Un agradecimiento muy sentido a los que subieron observar y presentar estos acontecimientos de la historia de la iglesia, teniendo en cuenta la perspectiva justa, en la que deben ser leídos, la perspectiva de la fe. Los acontecimientos de la iglesia tienen casi siempre una lectura compleja que a veces abarca también la dimensión de la fe. Los acontecimientos eclesiales no son los más complicados que los políticos, pero tienen una característica de fondo particular. responden a una lógica que no es principalmente la de las categorías que podrían llamarse mundanas, y precisamente por esto no es fácil interpretarlos y comunicarlos a un público vasto y complejo. La iglesia, en efecto, si bien es una institución humana, histórica, con todo lo que comporta, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual. Es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, el que camina hacia el encuentro con Jesucristo. Solamente desde esta perspectiva se puede entender con plena razón lo que la iglesia hoy hace. Cristo es el pastor de la iglesia, pero su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los hombres. Entre ellos, uno es elegido para servir como vicario suyo, como sucesor de Pedro, pero el centro es Cristo, no el sucesor de Pedro. Cristo es el centro. Cristo es la referencia fundamental, el corazón de la iglesia. Sin él, Pedro y la iglesia no existirían ni tendrían razón de ser. Como ha repetido muchas veces Benedicto XVI, Cristo está presente y guía a su iglesia. En todo lo que ha acontecido, el protagonista en última instancia es el Espíritu Santo. Él inspiró la decisión de Benedicto XVI por el bien de la iglesia. Y él nos dirigió en la oración y en la elección de los cardenales. Es importante, queridos amigos, tener adecuadamente este horizonte interpretativo, esta hermenéutica, esta interpretación, para poner en foco los acontecimientos de estos días. Aquí nace un renovado y sincero agradecimiento para el cansancio de estos días tan comprometidos, pero también una invitación para tratar de conocer cada vez más la verdadera naturaleza de la iglesia. Y también su camino en el mundo, con sus virtudes y con sus pecados. Conocer las motivaciones espirituales que la guían y que son las más auténticas para comprenderla. Estén seguros que la iglesia, de su parte, les agradece su preciosa obra. Ustedes tienen la capacidad de recoger y expresar las esperanzas y las exigencias de nuestro tiempo y ofrecer los elementos para una lectura de la realidad. El trabajo de ustedes necesita estudio, sensibilidad, experiencia, como muchas otras profesiones. Pero comporta una particular atención al confrontarse con la verdad, con la bondad y con la belleza. Y esto nos hace particularmente cercanos, porque la iglesia existe para comunicar precisamente eso, la verdad, la bondad y la belleza en persona. Tendría que aparecer claramente que estamos llamados todos no a comunicarnos a nosotros mismos, sino estos tres elementos esenciales que conforman verdad, bondad y belleza. Algunos no sabían que el obispo de Roma, por qué ha querido llamarse Francisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, Francisco de Sales y Francisco de Asís. Yo les contaré la historia. En la elección yo tenía junto a mí al arzobispo emérito de San Pablo y también el prefecto de la congregación para el clero, Claudio Humes, el cardenal Humes. Un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se estaba poniendo peligrosa, él me daba ánimo. Y cuando los votos subieron y alcanzaron los dos tercios, el acostumbrado aplauso llegó, porque había sido elegido el Papa. Y él me abrazó, me dio un beso y me dijo, no te olvides de los pobres. Y esa palabra entró en mi cabeza a los pobres, los pobres. Después, Enseguida Inmediatamente la relación con los pobres me llevó a pensar en San Francisco de Asís. Y después Pensé en las guerras Mientras las votaciones seguían Hasta que se contaron todos los votos Y Francisco es el hombre de la paz Y así Se me ocurrió el nombre Llegó ese nombre a mi corazón Francisco de Asís Que para mí Es el hombre El hombre de la pobreza De la paz El hombre que ama Y cuida la creación En este momento en que nosotros Tenemos Una relación no muy buena con la creación San Francisco es el hombre que nos da Este espíritu de paz Es el hombre pobre Ah, como querría yo Una iglesia pobre Y para los pobres Después Algunos han hecho Algunos chistes Pero tú tendrías que llamarte Adriano Porque Adriano VI Fue el reformador Y acá hay que reformar Y otro me decía No, no, no Tú Tu nombre tendría que ser Clemente ¿Y por qué? Clemente XV Clemente XV Así te puedes Tomar venganza Contra Clemente XIV Que suprimió a los jesuitas Son chistes Son chistes Chistes que se hacen Los quiero mucho Les agradezco Todo lo que ustedes Han hecho Y pienso Y pienso En el trabajo de ustedes Les deseo que trabajen con serenidad y con frutos Y que conozcan cada vez mejor el Evangelio de Jesucristo Y la realidad de la Iglesia Pido la intercesión de la Virgen María Estrella de la Evangelización Y les deseo lo mejor a ustedes Y a las familias de ustedes A cada una de las familias Y les doy Imparto con corazón A todos ustedes La bendición Muchas gracias Estamos en la sala Pablo VI El aula Nervi De una moderna arquitectura Y hay más de 5.000 Acreditados periodistas En este momento Escuchando Al Santo Padre en Roma El Padre Lombardi Lo acompaña El vocero del Vaticano Jesuita también Monseñor Celli a su lado Que es encargado Para la comunicación social En la Santa Sede Recibe el saludo De miembros De la Curia Vaticana En particular De los que trabajan En la comunicación social En la Radio Vaticana Se entretiene el Papa Francisco Jorge Bergoglio Se entretiene saludando A sus colaboradores En el campo De la comunicación Algunos son sacerdotes Otros laicos En los distintos medios Con que cuenta El Vaticano Los servatores romanos El diario En varios idiomas La radio La televisión Aquí está saludando A periodistas De distintas partes Del mundo Acreditados En la Santa Sede O para este acontecimiento Y El Padre Federico Lombardi Le va presentando Las distintas personalidades Que lo saludan Agradeció El Papa Francisco A los medios De comunicación Les agradeció Todo lo que habían hecho Para transmitir Con gran esfuerzo Lo que estaba pasando En estos días En Roma Les recordó Que la interpretación Más precisa De los acontecimientos De la iglesia Exigen Una hermenéutica Especial Una interpretación Una lectura Que tenga en cuenta La naturaleza espiritual De la iglesia Insistió en que la iglesia No es una organización Política Sino espiritual Y que su centro No es Él En cuanto Pontífice Sino Jesucristo Recordando Las palabras De su predecesor Benedicto XVI Jorge Mario Bergoglio Hoy El Papa Francisco Explicó Que es Cristo El quien lleva A la iglesia Y es Su centro Sin el cual Ni el Papa Ni la iglesia Tendrían sentido Quiso después Impartir su bendición Impartir su bendición Muy calurosamente Y extensiva A las familias De los periodistas Aquí reunidos Y explicó Por qué había elegido Ese nombre Según contaba Él no lo tenía pensado El nombre de Francisco Con el que Marca su pontificado Pero comentó Que un cardenal De Brasil Que estaba a su lado Le daba coraje A medida que Se sumaban votos A su favor Y le dijo En un momento Cuando ya había sido Confirmado Confirmada la elección Le dijo Al Papa Francisco No te olvides nunca De los pobres Y decía Bergoglio Que Esa palabra Pobres Entró en su mente Y en su corazón A Dijo Cómo querría Que la iglesia Fuera pobre Y fuera Para los pobres Y entonces Se explicó Que el nombre De Francisco El nombre De Francisco De Asís Se le presentó Como un emblema La figura Del gran santo Del siglo XIII Ese gran reformador De la iglesia Desde Su infinita bondad Y su entrega Su anhelo de paz Le parecía Todo un programa Porque Decía el Papa Francisco de Asís Fue un hombre De paz Y de bondad Y él Comentaba Mientras Los votos Se iban sumando Yo no solo Pensaba en los pobres Pensaba también En las guerras Y la figura De San Francisco De Asís Se le presentaba Como la figura Que propone La paz Y que elogia La pobreza Que transformó Radicalmente Y desde el espíritu A la iglesia En uno de sus Momentos Los más complejos Y difíciles Y después Contó Después contó Una serie De anécdotas Durante su nombramiento Dijo que Algunos le proponían Diferentes nombres Hasta que llega Hasta que llega un momento Que alguno De los carganes Le dice Y por qué no Clemente XV Y él Se extrañó Allí saluda A la periodista Argentina Virginia Bonar Encargada De prensa Del arquidiócesis De Buenos Aires Que le está Llevando Un mate Y le besa Las manos Virginia Bonar Ha trabajado Todos estos años Activamente Con el Papa Y allí sigue Saludando Amigos Y conocidos Que estados Vinculados A los medios De comunicación Y la iglesia Comentaba El Papa Que cuando Alguien le propuso Clemente Se sorprendió Y dijo Pero por qué Clemente XV Y dice Para tomar Venganza Porque fue Clemente XIV El que suprimió A los jesuitas Los jesuitas Fueron Suprimidos Durante El pontificado Aquí está Saludando A Sergio Rubín Periodista De Clarín Director De valores Religiosos Uno de los Periodistas Argentinos Especializados En temas De iglesia Y ha escrito Además Rubín Uno de los Pocos libros De entrevista A Jorge Bergoglio Así que Tuvo También Tiempo El Papa Francisco Para Entretenerse Con las Anécdotas Rompiendo Un poco Ese Misterio Que siempre Rodea Un cónclave A sus Secretos A sus Intrigas Y contando Con simplicidad Que en realidad Se trata De una Reunión De cardenales Sobre los Que pesa La elección De un futuro Para la iglesia Saber escoger Al hombre A la persona Que pueda Conducir En esta Nueva etapa A una Asamblea Tan amplia En todo el mundo Como es la iglesia Siempre Aplausos 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 Siempre Acompañado Por el Padre Federico Lombardi Jesuita Vocero De la Santa Sede Y de Monseñor Chelli Que conoce Muy bien Buenos Aires Es el encargado De medios En el Vaticano Monseñor Chelli Estuvo En la Nunciatura En la Embajada De la Santa Sede En Buenos Aires En los Años 80 Y les Decía Que siempre Acompañado Por ellos Que son Los asesores Específicos En el tema De comunicación Jorge Bergoglio Francisco Sigue saludando Como es su estilo Afectuosamente Uno por uno A los periodistas Presentes A muchos De ellos El Padre Lombardi Le va Presentando A las Distintas Personalidades De este Ámbito Fiel a su Estilo Jorge Bergoglio Pone su Mirada En cada Uno Como Tratando De Conocer En ese Breve Momento En profundidad A las Personas Que se Le presentan Mantiene Una sonrisa Que ha llamado La atención A los periodistas Que más Lo conocen Porque a veces El rostro De Bergoglio Hoy Papa Francisco Daba señales De cansancio De preocupación En cambio Se lo vio aparecer En el balcón Frente a la plaza San Pedro En el Vaticano Distendido Seguro Tranquilo Y con una Sonrisa Afable Que sigue Manteniendo Estos días Mientras va Tomando Sus primeras Decisiones De gobierno Va Dando Sugerencias Algunas Muy fuertes Y Va Haciéndose Conocer Por el mundo Es Impresionante El trabajo De los periodistas Para Conocer La vida De este Hombre De este Argentino Ahí está Saludando A Elisabetta Piqué Ella es la Que escribe Sobre temas De iglesia Y de política Italiana En el diario La Nación De Buenos Aires Una excelente Periodista Que está Radicada En Roma Con su familia Los aplausos Acompañan A algunas De las personalidades Más respetadas En el ámbito De los medios Especializados En temas Religiosos Ciertamente Tiene que A cada uno Decirle una palabra Agradecer su trabajo Siempre en la línea De lo que dijo En su breve discurso A los periodistas Que traten De entender Cuál es la naturaleza Más profunda De la iglesia Que la iglesia Tiene una historia Y esa historia Como la de todos Está hecha De virtudes Y de pecados Pero que La verdadera hermenéutica La capacidad De interpretación Aquí está saludando A un jesuita Argentino A un jesuita Argentino Que desde hace un tiempo Trabaja En la radio Vaticana Fue un discípulo De Bergoglio Que simpático Y le ha traído Algunas fotos De vieja data Sigue saludando Periodistas Y gente Allegada A los medios Curiosa Escena Acompañado Por su perro Este periodista También saluda Al Papa Los fotógrafos No lo pueden creer Ahí se despide De Lombardi De Chelli El aplauso De la sala Pablo VI La maravillosa Arquitectura Construida Por Nervi Nuevamente Toma la palabra Su santidad Les dije que Les daba de corazón Mi bendición En castellano Como Muchos de ustedes Es la primera vez Que habla en castellano Como Papa Otros no son creyentes De corazón Doy esta bendición En silencio A cada uno De ustedes Respetando La conciencia De cada uno Pero sabiendo Que cada uno De ustedes Es hijo De Dios Que Dios Los bendiga El aplauso En esta sala Nervi Colmada Se aprecia La estupenda Arquitectura Que quiso Pablo VI Durante su pontificado Para las reuniones En el Vaticano Que está A la izquierda De la basílica Un aplauso Caluroso Y el Papa Se retira Sonriente Después de haber Dirigido Sus primeras Palabras En castellano Desde que fue Nombrado Papa Elegido Como tal Ya se ha retirado Quiso Quiso Ya en esa Bendición Que fue un momento De silencio Hacer referencia A los periodistas Presentes Que O son agnósticos O no creen O están en otra posición Frente al fenómeno Religioso Y con mucho respeto Dijo Somos todos Hijos de Dios Visión 7 Visión 7 ¡Gracias!